Solo tú, solamente quiero que seas tú, pongo en tus manos mi destino, porque vivo, para estar siempre, siempre, contigo amor. No, 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 no. La situación que nosotros tuvimos anteriormente, ya no viene al caso, ni me interesa. Yo creo que se hizo más espuma de chocolate que lo que realmente fue. El equipo es completamente nuevo ahora con ustedes dos, muchas gracias, creo que le aportan muchísimo a este equipo. Así se prepara Frankie para seguir en la competencia, donde ya le lleva una gran ventaja a Diana Galindo, ex integrante de la Academia USA, y quien vino a pedir su segunda oportunidad luego de que Frankie, su ex novio, faltara al pacto que hicieron ambos de que él se vendría a luchar por el sueño de los dos. Y miren nada más, ahora ella tiene que luchar por sí sola. El domingo va a ser un gran reto para mí, y la canción me tiene que salir al 100%, para yo demostrar que sí canto y que le merezco mi segunda oportunidad. Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir, y pretendo acabarte una vez para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas, y dos besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Lo siento mi amor, lo siento, y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo, y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento mi amor, lo siento, lo siento, lo siento mi amor, lo siento. Lo siento. En el séptimo concierto...